Ñande falcaneo yusperi, Ñande orgullosa Porque el recuerdo amoroso, plato eterno, llevo paz Ya eres y se fuerai, aborratas del pensamiento Porque será todo un cuento, la reíba se deshará Con mi bajente ya puje, y se va a hacer esa raima Guajú pico llevo rata, enseguida hojas a batuel Llejada y te va a coser, niñe, en la gente no se ve y más Upe y te hago la problema, mi corazón me apártete Upe y te hago la problema, mi corazón me apártete Eñe ese oño un dibe, cualquier cosa de por andrú Eñe ese cabio un temor hay ju, ejas sabe que es en dibe Ese guijo yu pe, checo siempre lo hay ju Eñe ese cabio un temor hay ju, ejas sabe que es en dibe Desde caco, seis a ve y pe, costumbre, yepeo, yeje Ya yo hay huetero, huare, coi, hui, cariñan de feliz Eñe ese cabio un temor hay ju, eñe ese cabio un temor hay ju Eñe ese cabio un temor hay ju, 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 eñe ese cab Música 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 Ausente la alegría Que ella sola me brindaba Cariño que nadie iguala Te podiará no nacer Inolvidable el ayer En mi presente oscuro Y un incierto futuro Si hay con la ve a ver A sepea yo a copa Aja el juro por la base Y a ir por ahí te deí Baja y gustos el nivel El amor se ha de coba Me va a ir a me meter De por acá de la sierra Morenita yo que te Música Bebé, felicidad me meté Con ángala a los ata Ajá y jugan de aimé Se ninguno sea orgulloso Mi vida me meté Música 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 El hombre más fiel del mundo Añe convertirte a ser De porimoja y engaño Loja y fuerte ni goce Música 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 Coana el peinopá Nuestro encanto vivido Música 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 Se renuncia a tomaje A los compromisos faltados Y ande firmado Y borrado Opejado y ane andagüe Música Música Añe un tema y paja y te Postumbramos y eruviamo Por último Por último aponderado Tu belleza Semba Etuel Despedida Pajahue Tancela Y compañero Para vendo y coi Será cero La remedia Y guiara y te Música Ahora es mi derrotero Esta hora Esta hora Se sincero Tal y tal cosa A nivel Nelerero Que a ira Cae Se catoja Por enojo Hay coge Hay coge Tres mil Pajajaro Cantante Y ya Opa Ouerune Bebe Sepura De inmi Ope Señe En Oemi De Petiraz Cada Istante Hermosa Mi Esa Mante Señe Ya Me Yo Hijo Pa I Música La suerte Es bendición Ya Muere Por La Vida Y Es bendición La envidia Lo mismo Ya Júpiter Ate Cote Veire Muerte Diamantes Oro Ni Plata De Hay coge En Mis Pata Adipere Ente Ote Música Música Sena Men No Cabal Aje Salu Suerte Iba Un Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.